¿Cómo amaneció Bogotá de Tropicana? Haz tu pregrado o posgrado virtual desde cualquier lugar con el Poli y estudia en nuestro campus virtual disponible 24 7 fácil de usar y 100% interactivo Aún estás a tiempo para iniciar clases en octubre, matriculate ya en poli.edu.com o llama al 302-290-7400 Somos diferentes, somos Poli, escuchas Tropicana ¡Cómo amaneció Bogotá de Tropicana! Todos están celebrando las ofertas que ETB tiene para ti porque con fibra óptica de ETB tiene la velocidad de navegación que necesitas Compra 300 megas con 50% de descuento los primeros cuatro meses y pregunta por la promoción de HBO Max Para Monplos y Universal Plus, llama ya 601-371-4000, válido el 15 de octubre, el 15 de noviembre de 2023 El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2, 3 y 4 Aplica en términos y condiciones en ETB.com Barra inclinada de ICE Esto es Tropicana, la más bacana, bacanísima, Tropicana Tropicana Así son los candidatos del partido Mira Este 29 de octubre, para Asamblea, Consejo Ijal, marca el logo de Mira y el número del candidato de Mira en tu región Publicidad política pagada Estás escuchando Tropicana, voy a complacer al chancho A ver Sí, eso Sobrevives por pura ansiedad Exacto, exacto Y tienes un nudo en la garganta No, sí, es verdad Sobrevives por pura ansiedad y tienes un nudo en la garganta porque te quedas sin boletas paraíso y rebelde Sí, señor Relájate porque tu parte de Cerveza Poker te salvan Inscríbete en CervezaPoker.com, crea tu cupón único y dile a tus amigos que compren poker en Tala Entre más cerveza compren y use tu cupón más cerca estará del concierto Prohíbas el expendio de bebidas embregantes a menor edad del exceso de alcohol Es perjudicial para la salud ¿Con ganas de pollo? Pide ahora en la Brasa Roja y lleva a tu domicilio gratis Aplican condiciones y restricciones La Brasa Roja, tradición en cada bocado Los números no mienten, en Bogotá habrá segunda vuelta No se trata de votar por Galán solo porque tienes miedo Ni por Bolívar para reelegir a Petro El voto de verdad, el voto para acabar con la corrupción, la politiquería y las maquinarias El voto para solucionar los problemas de Bogotá es el voto que quieres de verdad Vota por la esperanza, vota sin miedo, vota Oviedo Vote Juan Daniel Oviedo, un alcalde con cabeza y corazón Publicidad política pagada Inicia el evento, ¿Qué tanto estabas esperando? La Feria de Vivienda Marval Vive Sale Con descuentos hasta de ochenta millones y los mejores beneficios Más de noventa proyectos de vivienda Con la ubicación ideal y una gran distribución Ven y conoce la gran oportunidad para que termines el año estrenando Te esperamos en nuestras salas de venta O visita www.feriamarval.com.co Marval Vive Sale, el lugar donde las oportunidades se viven Marval, cuarenta y cinco años construyendo proyectos de vida ¡Tropicana! Definitivamente ya tengo que cambiar mi computador, cada día está más lento Y además necesito un nuevo celular para Juanita porque Tony se lo mordió ¿Y ya no le prende? Llegó la Feria de Computadores y Celulares Ven a tu Alcosto y Catronics más cercano Disfruta la mayor variedad que solo los líderes en tecnología tienen para ti Y aprovecha las grandes ofertas hasta el 3 de noviembre Alcosto, hiperahorro siempre Llegó el nuevo Jabón Rey Barra Líquido Sí, por fin es líquido Para hacer todo más fácil Blanquear las medias Despercuir los pisos Limpiar los tenis y todo en tu hogar Tan fácil como solo Jabón Rey Barra Líquido puede hacerlo Cómpralo ya Jabón Rey Barra Líquido, el original En Marcha lucha por una Colombia Federal El primer partido digital de Colombia que garantiza tu participación Vota este veintinueve de octubre por nuestros candidatos en todo el país El futuro de Colombia está en marcha Publicidad política pagada En Alcomprar los televisores son una ganga Este fin de semana llevan oferta televisor Kale QLED de cincuenta pulgadas Por tan solo un millón quinientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos La mejor tecnología crédito En Alcomprar Tecnología a tu alcance Son las seis cincuenta y cinco minutos Seis cincuenta y cinco con Alcozo Con la feria de celulares Alcozo y Catronix Aprovecha cuarenta y tres por ciento de descuento en celular vivo B-25 O cincuenta y dos por ciento de descuento en el vivo B-25 Pro Además te llevas un parlante gratis hasta el treinta y uno de octubre Vivo, tecnología de calidad a precios irresistibles Ven a tu Alcosto más cercano y elige tu favorito Alcosto, hiper ahorro siempre No el tiempo de Bogotá El tiempo de romper con la politiquería de siempre No más delincuencia, ni en las calles, ni de cuello blanco Con firmeza y honestidad vamos a cambiar a Bogotá Es mi compromiso, vote Robledo Alcalde Vota tres veces el logo de dignidad y compromiso A la alcaldía vota por Jorge Enrique Robledo Al consejo y la junta administradora local Vota el logo de dignidad y compromiso Robledo Alcalde, es tiempo de Bogotá Publicidad política pagada Tropicana Viaja y comparte Publica lo que más te gusta en tus redes sociales Portándote al plan móvil ETV de treinta y cinco gigas Por veintinueve mil novecientos pesos mensuales Y disfruta ahora de más cobertura nacional y mejor señal Llama ya al seis cero uno tres setenta y uno cuatro mil Válidos del veinte de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés Conoce las apps que no gastan tus datos Términos y condiciones NTV punto com slash TIC Hemos caminado más de seiscientos kilómetros Visitando las provincias de nuestro departamento de Cundinamarca Hemos escuchado las voces, las necesidades y las fortalezas De nuestras gentes y municipios Gobernaremos con cercanía, con más oportunidades para todo Por eso, este veintinueve de octubre Te invito para que votes por Jorge Rey A la gobernación de Cundinamarca Publicidad política pagada ¿Quiere desarrollar sus habilidades en tecnologías digitales? Las inscripciones para el programa de formación de Huawei y Mintic en tecnología Están abiertas hasta el primero de diciembre Aproveche esta oportunidad y regístrese en www.sociedaddigital.gov.co Usted puede tener un lugar en la cuarta revolución industrial Prepárese Inteligencia Artificial Colombia Una iniciativa de Prisa Media y Huawei Llegó el día para compartir el dulce de la alegría Celebra cuidando de ti y de los demás Es un día para divertirte y hacer felices a quienes conoces Pero ojo, con responsabilidad Si te vas a disfrazar, revisa que el maquillaje que uses no sea tóxico Antes de comer un dulce, revisa que esté bien empacado Y que no tenga olores, textura o apariencia extraña Y recuerda, lavar tus manos con frecuencia Regala un dulce y comparte alegría Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá Jorge Rey y su rosca representan la politiquería En doce años solo han dejado corrupción, atraso, inseguridad Somos la alternativa para cuidar lo nuestro Marquen el tarjetón Nancy Patricia Gutiérrez Gobernadora, publicidad política pagada Soy Pablo Gómez, psicólogo del nuevo Centro de Salud Danubio Estoy feliz de trabajar en un lugar por el que la comunidad esperó dieciocho años Y hoy por fin puede disfrutar El nuevo Centro de Salud Danubio está ubicado en la calle sesenta y cinco sur Número siete de noventa, cerca al portal Usme de Transmilenio Con dieciocho consultorios, odontología, rayos X, toma de muestras Y especialidades como optometría, psiquiatría, ginecología, entre otras Cumplimos con el pago de tus impuestos, construimos más infraestructura en salud Defendamos a Bogotá, alcaldía mayor de Bogotá Tropicana Ahora en Avianca, el cielo es de todos Vuela a esta hora en Tropicana Son las... Son las siete de la mañana Yo escucho Tropicana Tropicana ¿Las despedidas son tristes? No, no siempre, hay algunas muy felices Como cuando dijiste, chao, a tu ciudad para conquistar el mundo Por eso, en la nueva Avianca decimos, hola, a ir ligero Con solo un moral, o con todo lo que quieras y eso te llena Hola a todos los coleccionistas de nubes Avianca, el cielo es de todos Miembros Star Alliance Vigilado Super Transporte Retenes, trancones, que reportan los oyentes Vamos al aire Tropicana, la más bacana, bacanísima Tropicana, ciento dos punto nueve Jairo, Pulgarín con nosotros a esta hora Jairo, adelante con la información de movilidad Jairo A esta hora, mi querido Ricardo Como siempre, nosotros acompañándonos a ustedes Con toda la información de la ciudad Como se mueve Bogotá A esta hora de la mañana En el curso de la mañana Nos han reportado dificultades, Ricardo Sobre la autopista Sur Para que los oyentes lo tengan presente La autopista Sur esta mañana tuvo perturbaciones Unos cincuenta taxistas Marcharon sobre esa zona del sur de la capital del país Una pitazón, ¿no, Jairo? Una pitazón, exactamente Una pitazón promovida por los activistas Del gremio de los taxis Que están protestando contra los malos tratos De la policía de tránsito en la ciudad de Bogotá Lo otro tiene que ver con el reporte Que nos entregó hace algunos minutos Alex León, desde el sector de las Américas Dice Alex que estemos pendientes Porque la situación por los lados de las Américas Está bien complicada Mucha, mucha dificultad de movilidad Y mucha dificultad de tráfico Nos reportan a esta hora Muy trancada la calle trece, mi querido Ricardo La Cali para salir a la trece Muy complicada La calle trece, muy trancada Qué barbaridad Noticias que tienen que ver Con la situación de movilidad de Bogotá Tropicana ¿Estás cerca de Fernando Galán Candidato a la alcaldía mayor de Bogotá? Estoy con Florelba Cárdenas Ella es la número seis de la lista del nuevo liberalismo al Consejo de Bogotá Vote por ella Necesito del Consejo de Bogotá La número seis del nuevo liberalismo Publicidad política pagada Llegó la feria de celulares Al costo y Catronix Aprovecha cuarenta y tres por ciento de descuento en celular vivo B-25 o cincuenta y dos por ciento de descuento en el vivo B-25 Pro Además te llevas un parlante gratis hasta el treinta y uno de octubre vivo tecnología de calidad a precios irresistibles Ven a tu al costo más cercano y elige tu favorito A costo y te ahorro siempre La U trabaja por el desarrollo de Colombia y defiende tus oportunidades En la U escuchamos para actuar Publicidad paga Nada como estar en casa con internet ultraveloz de quinientas megas Pídelo en triple play con tres meses al cincuenta por ciento de descuento Llama a número al cuatrocientos o visita nuestros puntos de venta Apliquen términos y condiciones en claro.com.co Pensamos como usted Queremos regiones con oportunidades para el emprendimiento Y colombianos con un trabajo digno que aseguren sus ingresos Pongamos a andar el país Este veintinueve de octubre tu voto marca la diferencia Vota por los candidatos del partido conservador La fuerza de la gente, el poder de las regiones Publicidad política pagada Un paquetico de malnutrición Una botella de diabetes Un poquecito de obesidad La alimentación en Colombia está en cuidados intensivos El impuesto a los ultraprocesados nos cuida El impuesto saludable es vida Esta ley rige desde noviembre de dos mil veintitrés Sé parte de esta causa en www.villanosultraprocesados.org Fian Colombia y Red Papás Ya viene el devocional en Tropicana Ya viene el devocional en Tropicana La más bacana, bacanísima Todos están celebrando las ofertas que ETV tiene para ti Porque con fibra óptica de ETV Tiene la velocidad de navegación que necesitas Compra trescientas megas con cincuenta por ciento de descuento Los primeros cuatro meses Y pregunta por la promoción de HBO Max Paramount Plus y Universal Plus Llama ya a seis cero uno tres setenta y uno cuatro mil Válido el quince de octubre al quince de noviembre de dos mil veintitrés Hay cincuenta por ciento de descuento Aplica en los meses uno, dos, tres y cuatro Aplica términos y condiciones ETV punto com Barra inclinada Te dice, esta es Tropicana Tropicana Uff, esta canción estuvo re bacana Pero ¿saben qué está mejor? Nuestros tostacos picantes, maicitos y papas de limón Y ahora están en un solo paquete Nuevo PicMix de Ramo Prueba la hora en tu tienda más cercana Mi lenguaje del amor es poder debatir sin violencia ¿Cuál es el tuyo? En estas elecciones Que nuestro amor se vea reflejado en todas las formas en las que hablamos Tembremos cosas bonitas Tembremos amor en lo político Si alguien se altera y te trata mal Amix, ahí no es Sal de ahí y busca a alguien con quien puedas conversar De aquí al veintinueve de octubre Que solo se oigan conversaciones sanas y poderosas No hay mayor muestra de efecto que respetar las ideas de las demás personas Del amor nacen cosas maravillosas Sí, incluso para nuestra ciudad El momento es ahora Numeral, votémonos Defensoría del Pueblo No, es que imagínate Estoy en el grupo del Colegio de Santi Y eso envían cien fotos cada hora Y la que no contesta la van sacando ¿Ah? ¿Qué tal? Eso pinta tóxico Aleja lo tóxico de tu vida y de las pinturas Elige pinturas Corona Que cuidan tu salud sin adición de solventes tóxicos y con bajo olor Corona Hagamos que pase La Navidad siempre es más bacana Desde octubre con Tropicana La Navidad siempre es más bacana Desde octubre con Tropicana En Cómo amaneció Bogotá de Tropicana Es el momento de hablar con Dios ¡Gracias!